Música Muy buenas a todos gente, espero estén recate bien El día de hoy nos encontramos de vuelta en el canal Y esta vez les traigo este juego llamado TIEF Que significa ladrón Con el nombre ustedes ya sabrán de que trata Se supone que nosotros somos Un ladrón en el cual debemos entrar a una casa Y robar unos Objetos los cuales tenemos apuntados En una lista, así que Vamos a empezar Le damos a Start TIEF TIEF Vale, estos somos Nosotros, bien, nos movemos con esto Corremos y Presiona Q para Ver la lista de objetos Para checar la lista Diamante, Diamond Ring Tablet, Silver Camp, Stick Bizzle Club, o sea Diamante, Ring, no sé que sea muy bien Como Pendiente yo creo Pendiente de diamante Tableta Cantilabro de plata Bicicleta Consola de juego Radio, cámara digital Y World Bar Va a ser una Barra de oro Así que ¿Esa es la consola? No Eso es un DVD creo A ver, audífonos ¿Qué tenemos que ver? A ver Vamos primero por la tablet A ver Prendemos la luz Se supone que tenemos un tiempo limitado Antes de que llegue el ladrón Así que hay que tener Hay que hacerlo muy rápido ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Nada realmente A ver Vamos primero por el candelabro ¿Es este? ¿Dice computadora? Cámara digital Pero no te está diciendo nada Acá hay algo Se la tabletaron Un momento ¿Se escucha algo aquí? Cor-desconectamos Creo que es una alarma ¿No? Sí, la alarma O luz No sé que sea muy bien Miren acá hay Dinero A ver ¿Qué podemos agarrar ahora? Un pepinillo Vámonos con el pepinillo Abrimos la puerta El pepinillo atravesó la puerta Qué raro Necesitamos La tablita Una llave Llave de oficina Supongo que ha de haber Una puerta Eh ¿Por qué suena? Ok Eh ¿Qué debemos buscar aquí? Eh Ok, aquí Un momento 5841 Mmm Nos ha de servir ese código Para algo después Eh ¿Aquí qué hay? ¿Esto es la cámara digital? Sí La cámara digital ¿Qué nos falta? Eh Bicicleta Eh Un momento ¿Cuál era el código? A ver 5841 5841 A ver Vamos a ver 5841 Bien ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Uh Dinero Y la barra de ¿Cómo se dice? De oro Un momento Estoy escuchando Alguien No Eh Diamond ring Bicicleta La bicicleta Yo creo que puede No puede estar aquí En la sala No Aquí en el Garage ¿Qué es esto? Oh, aquí está la bicicleta Claro Lo sabía A ver Ahí estamos Radio Y Game console O sea, una consola de juegos Radio, radio Aquí debe de haber una radio Yo creo Porque Ahí lo que traba Un momento Eh Vamos a escondernos Creo que va a llegar la persona Eh ¿Esta es la consola de juegos? Sí A ver Vamos a apagar la luz Y aquí podemos ver todo Cuando entre ¿Qué nos falta? La radio Y Pendiente de diamante Radio ¿Dónde está la maldita radio? Mmm Un momento Acaba de subir Eh Ok Escapar Eh Has escapado Nos llevamos 36.809 Eh De dinero En 4 minutos 11 segundos Eh Eres un Ladrón organizado Se puede decir Bien Vamos a volver a intentar Eh La verdad Yo quiero completar todo Así que Vamos a ver Checamos la lista Eh Un alajerito Una cajita Un alajero Se puede decir Una Donde se guardan los pendientes Bicicleta Lawnmower Lawnmower No sé que sea La verdad Eh Consola de juego Estatua Tableta Radio Y barra Y barra de oro O sea Tenemos que hacer Lo mismo Eh Bien Aquí tenemos Creo que lo mismo A ver Consola de juego Bien Ya tenemos Un avance Así que Mmm No se nos va a hacer Tan Yo creo que Yo creo que apagamos De nuevo La luz O las Alarmas No sé que sea Eh Que era Así Y Listo Apagamos ya todo Vamos por la bicicleta Aquí está la bicicleta Bien A ver Vamos ahora por El alajero Está arriba ¿No? Radio Una radio Una radio Una radio ¿Dónde está la radio? Aquí de Acabo de ver algo Eh Tomar No es esto Ah La un mover Cortadora de césped Wow Vale Mmm Estatua Una estatua ¿Dónde puede haber una estatua? Aquí en esta casa Estatua Estatua Mmm Ahí está la radio La radio Tomamos la radio Estatua Alajero Y barra de oro O sea Los tenemos Básicamente Ya ganados Yo creo que todo lo demás Debe de estar en la parte superior Así que Corre por favor Un momento Eh No Esto no era Tomamos El dinero Vamos a hacerlo lo más rápido posible Ah Tengo la llave Aquí debe de estar 6313 Bien 6313 6313 6313 13 Ahí está Abrimos Aquí debe de estar La barra de oro Por supuesto que sí Tomamos todo El alajerito Eh Ahí están Eh Estatua Una estatua ¿Dónde está una estatua? Eh Estatua 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 Una estatua Mmm Guitarra No Esto no tiene nada que ver Estatua ¿Dónde hay una maldita estatua? Ayúdenme Una estatua Una estatua Una estatua Solo le salta un objeto Eh Un objeto Estatua ¿Esa es la estatua? Sí Sí Toma la estatua Bien Hemos completado todo Así que vámonos 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 Antes de que llegue el ladrón Somos Los Mejores Ladrón Muy organizado Lo hemos hecho En 2 minutos 31 segundos 31 Sí 37 yo creo Eh Pero estuvo bien Nos llevamos 37 1140 de loot O sea de De dinero Lo que tenemos todo Y Estuvo bien Para ser la La primera vez Que lo Que lo jugaba Ya sabes Si te gustó Deja tu me gusta Suscríbete Eh Comparte este video Con las personas Que tú gustes Eh Tú crees que le vaya Yo sé que te va a gustar A las personas Y Si a ti te gusta A las demás también O si no te gusta a ti Alguien más le va a gustar Así que Espero les haya gustado Y nos vemos en la siguiente Chao Chao